Seguimos a leccionar el señor Gisermo Fernández A mí la diferencia, Marcita Que se haga ya la oscuridad Deténgase la sucesión En una ausencia tan brutal Que es uno mismo el que no está Y no sentir ningún dolor Es lo que duele más Se fue el olvido vencedor Y ya el saqueo comenzó De la memoria sin guardia Libros de viento robarán Y de tu verso más cantor Nadie se acordará Yo juego con la carta más segura No importa, no hay venes de la suerte Aquí donde me ven Yo soy la muerte El precio de la última aventura Yo soy mucho más fuerte que en la vida Yo soy la última rima del poema Mi voz con cada acorde siempre suena Y con cualquier camino Yo hago escrita No hay que pensar Ni preguntar Yo soy mi paro Mi explicación Soy el motivo Y el motor Y el motor De la poesía Y el amor La nave espera A gozar Su tiempo terminó No hay que pensar No hay que pensar Feliz照 ¡Gracias! ¡Gracias! Espéalo Cap tin Gracias.